¿Qué tal? Les traigo mis ofertas de Rite Aid, bastante pequeña, pero bastante, bastante productiva. Les cuento que tomé esta nueva cajita de Johnson & Johnson para los primeros auxilios que está a 3.99. Tomé dos de las gazas que están a 3.79, compré una, llévese una mitad del precio. La segunda me salió a 2.39. Aparentemente lo que me bajaron el precio fueron en las gazas a 1.89. Así que en todo sería 12.6. La cajita tiene un cupón gratis y me quitaron 4.99, pues yo presento mi tarjeta al último y me deduce el máximo de cupones. También tenía esos cupones que ya no están vigentes. Yo tenía creo que de otras cajas anteriormente de 4 dólares en 3 productos. Pagué 3.7, me regresaron 5 dólares por haber comprado las curitas. Me regresaron 2 dólares en una Catalina por haber comprado 3 productos de Band-Aid. Así que es una excelente oferta. Fue un buen money maker allí. Los Tic Tac están a 3x3. Cuando usted compra 3, le regresan 1 dólar en Plenty Points. Hay un cupón de 50 centavos. Este cupón salió en la edición de marzo 19. Así que pagué 2.50 y me regresaron 1 dólar. Estos Oreo Milka me salieron un money maker. Tienen que ser los de 1.44 onzas. Están a 69 centavos. En 4 sería 2.76. Utilicé dos cupones de 2 dólares que están en la revista Savory que produce Stopping Shop. También hay rebates de iBora que aquí no puse porque no estoy segura si es de 40 o de 50 centavos. Así que me salieron sin el rebate de iBora. Un money maker de 1 dólar y 24 centavos.